Acá estamos en Concepción del Uruguay. Mira la cantidad de barcos que hay. Acá está el enano. Ah, allá viene un kayak, sí. Tío que se ve pescar lindo acá. Sí, mira, tenés otro mirador allá, ¿viste? Sí, mira, tenés otro mirador allá, ¿viste? Y aquí hay un ritmo. Vale la pena. Dónde está el chão. Dónde está el chão. Dónde está el chão. Muy buenos días. El chão.